¿Cómo están gente de YouTube? Aquí estamos con un nuevo video para el canal de Free Fire o Free Fire como ustedes quieran decirle. Esto fue una partida que se me presentó mientras estaba en el colegio. Los chicos del colegio me dijeron Robert, ¿qué tal si grabas una partida? Y así nos das un saludo a todos. Dije, ok, voy a grabar. Así que espero que el video les haya gustado. Recuerden ser del sorteo de las mil gemas que es a los 300 suscriptores. Recuerden suscribirse, darle like y compartir el video. Espero verlos en el próximo video. Chao chicos. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!